Hola Tauro, hoy es jueves 20 de julio de 2017 y durante este fin de semana, que comienza entre mañana y pasado, todos los factores se combinarán para producir un efecto impactante en lo que estás haciendo y enriquecer tu vida con ideas atrevidas en el amor y en el trabajo. Sigue esas inspiraciones que te surgirán porque de la forma en que le pongas a funcionar dependerá el éxito que obtendrás. No esperes que sean otros quienes tomen la iniciativa, ya que ahora te toca a ti. En esta segunda quincena del mes habrá un tono transformador en tu vida y además lo notarás, será algo que percibirás y que estará de forma confirmada en tu vida. Ahora presta atención a los aspectos concretos del día de hoy como el amor, la salud, el trabajo o los números de la suerte. En la salud no te guíes por gentes charlatanas. Asegúrate de estar haciendo las cosas como se debe y no estar influido o influida por las indicaciones de personas improvisadas que no saben nada de medicina y pueden estar comprometiendo tu salud con sus improvisadas ideas o porque algo le haya funcionado a esa persona no significa que tenga que funcionarte a ti. Así que ten mucho cuidado con consejos baratos. En el trabajo, si te confundes en algo que debes hacer en tu trabajo, no te pases el día lamentándote. Subsana lo y aprende en el proceso. No hay problema en esto. La dificultad estriba cuando no se reconoce el error y seguimos repitiéndolo. Tú posees las mejores cualidades para sacar adelante tus asuntos de una manera concreta y directa. Además, cuando te lo propones eres capaz absolutamente de conseguirlo todo. Y ahora toma nota porque estos son tus números de la suerte y la fortuna para hoy. Tienes el 6, el 18 y el 45. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor estás envuelto o envuelta en una especie de aura de luz, pasión y atracción que te hará muy fácil la seducción, pero que también puede crearte problemas de celos con tu pareja si es que la tienes, si te muestras demasiado atrevido o atrevida con otras personas. Cuida tu relación porque tú como buen toro, si no recibes cariño en casa, sueles tener tendencia a buscarlo fuera para que te digan lo genial que eres. Cuando tengas la autoestima alta y elevada, que además la tienes, solo tienes que creer un poco más en ti, dejarás de buscar la adulación fuera para dejar que te quieran dentro de casa. Hasta mañana, Tauro. Disfruta de tu día.